...con el árbitro, Pierre Barrios, eh. Sí, es Pierre Barrios, sí, es el que va a ver la ropa. Durísimo. Bueno, es clarito en la mismísima cara del árbitro y es correcto lo que ha hecho Penel, sacar la ropa. Es tan fuerte la torcedura que le duele más arriba de lo normal. Claro, lo expuso, eh, lo expuso. Ah, 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 ah. Fue a barrer con bucha, tremendo, sí. Bernardelo, no, perdón, no. Noy Cruz, Villagra, Cristian Villagra. Sí. Surgido en Rosario Central que pasó por River. Están esperando que llegue el transfer del fútbol de Ucrania. A ver, agarramos un segundito porque está muy dolorido Agüete, eh. Puso mal tarde el hombre de Central recién nomás hubo. Puso mal Marco Ruben, eh. Puso mal Marco. Decide no molestarlo. El tremendo planchazo de juego brusco grave, no advertido por Pitana, de Marco Ruben, con estas consecuencias para Luciano Abuel. Cuero, Bertolo, Bertolo para Cuero. Ahí va Mauricio Cuero, gran quito del Tonga Aguirre. Pasó Bertolo. Y el Tonga lo atendió. Y no duda Truco. Roja directa. Roja directa de Silvio Truco para el Tonga Gastón Aguirre. Yo. Por fin. Gracias por ver el video